Adiós, adiós te diré, aunque mi alma sufra, sufra por la eternidad. La sociedad de morenos, la más maravilla del mundo, en Campolén, con la marca registrada, hecho en Bolivia, ¡no somos diseños! Porque hoy, estamos con la gestión, 2020, a los brazos de la sociedad. Venga, le cuento este dolor, el dolor de este maldito amor, al principio todo era felicidad, y todo se derrumbó. Venga, le cuento este dolor, el dolor de este maldito amor, al principio todo era felicidad, y todo se derrumbó. Un día prometimos morir bien juntitos, y ahora que pasó, la atracción nos separó. Un día prometimos morir bien juntitos, y ahora que pasó, la atracción nos separó. Y así moriré, aunque me duela el corazón, y adiós te diré, aunque mi alma sufra más. Oso, un saludo especial, a la gestión, 2020, a los brazos de la sociedad. Al señor Luis Urco Macho, la señora Marta Velasco de Sur, al señor Hugo Calizaya Mamán, la señora Natividad Zengifo de Calizaya. Al señor Vicente Barca, al señor Vicente Barca, la señora Mesía Velasco de Barca. Al señor Fierro Quispe, la señora Virginia Molo de Quispe. Venga, le cuento este dolor, el dolor de este maldito amor, al principio todo era felicidad, y todo se derrumbó. Venga, le cuento este dolor, el dolor de este maldito amor, al principio todo era felicidad, y todo se derrumbó. Venga, le cuento este dolor, el dolor de este maldito amor, al principio todo era felicidad, y todo se derrumbó. Venga, le cuento este dolor, el dolor de este maldito amor, al principio todo era felicidad, y todo se derrumbó. No, no, no.